Gracias, pues el proyecto tiene varias medidas muy prometedoras. La pregunta es si se podrá aprobar esto en el Congreso. Alivio para los millones de indocumentados que viven en el país. Eso es lo que contiene el proyecto de reforma migratoria respaldado por el presidente Biden y llamado la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos 2021. 18 años esperando esta reforma. Estamos mucho alucinados con esa reforma. Esta permitiría a indocumentados que entraron antes del primero de enero de este año al país liberarse de la angustia de la deportación, obteniendo un estatus provisional, camino a la ciudadanía. Tendrían seis años de residencia temporal. Entre esos seis años pueden viajar, pueden tener derechos, están en un estatus legal. Imagínate, tengo 20 años en este país. Entonces, si hace sueño de ir a verlos, es porque es sueño de mucha gente. Es imposible para Nancy no ilusionarse. Lo primero que haría sería ir a visitar a sus padres a México, sobre todo después de recuperarse del coronavirus. Yo le pedí a Dios que por lo menos me permitiera llegar a ver a mis padres. Y si en este momento pasara, yo creo que lo que menos me interesaría sería el dinero. Otros alivios que se consideran es eliminar el castigo de tres a diez años, que ha impedido a muchos arreglar su estatus. Este cambio ayudaría a aquellos que están casados o que tienen hijos o que tienen padres que son residentes permanentes o ciudadanos y que han vivido en Estados Unidos sin documentos, porque no tendrían que estar sujetos a este castigo. Aunque prometedor, otros piden moderar las expectativas, pues además de los demócratas, esto exigiría amplio apoyo republicano en el Senado. A lo menos diez republicanos y eso sí es algo que no es tan fácil y necesitamos que seguir peleando. Ese será uno de los retos del nuevo senador por California, Alex Padilla, quien dijo que como hijo de inmigrantes mexicanos entiende la urgencia de la reforma. Tenemos que asegurar que el sueño americano sea accesible para todos. En un día no lejano espero en Dios tener mis papeles y haz, como dijo, volar libres como el águila. Ahora los abogados de inmigración desde ya le están recomendando a la gente tener al día sus declaraciones de impuestos y toda la documentación que pruebe su estadía en este país. Desde Redwood City, Pilar Niño, Noticiero Telemundo, 48.